2021 con una sola moneda en circulación. Desde el 1 de enero, Cuba eliminará el peso convertible que se cotizaba a un dólar y dejará solo el peso cubano a una tasa oficial única de 24 pesos por dólar. La medida, largamente esperada, supone la primera devaluación de la moneda desde la revolución de 1959, aunque menos severa de lo que se temía. Así el gobierno busca simplificar el sistema monetario y cambiario y generar mejores condiciones comerciales para impulsar la golpeada economía de la isla. Ya se ha expresado que la tarea de ordenamiento no constituye por sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en nuestra economía. Sin embargo, favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida. El principal temor frente a la reforma es que se dispare la inflación, aunque el gobierno garantizó que habrá medidas de contención para evitar los precios abusivos y sanciones severas para quienes incumplan. Pese a que tendrán seis meses para cambiar sus pesos convertibles, los cubanos se formaron largas filas para comenzar ese proceso. El anuncio del gobierno trajo reacciones mixtas. Hay lugares que aceptan una moneda, hay lugares que aceptan otra. Pienso que al tener una sola moneda, todo va a ser más fastidio para todo el mundo. Esto se va a poner malo, malo, malo. ¿Por qué? Porque suben los salarios, pero en realidad, si todo sube, ya vimos los precios de la corriente, que son impagables, al final la calidad de vida va a disminuir cada vez más. Para amortiguar el impacto, la reforma monetaria incluirá la quintuplicación del salario mínimo, que pasará de 17 a 87 dólares, el ajuste de las pensiones y la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas.